Hola que tal, bienvenido a DarteTV con esta nota del día de hoy y es una lista de todos los dispositivos de Xiaomi que ya se pueden actualizar a MIUI 12 de manera oficial o que están recibiendo la actualización de manera oficial Recuerden que siempre es mucho mejor actualizar oficialmente que forzar tu actualización o descargarla e instalarla por tus medios porque haces que pones en riesgo tu equipo, que funcione mal, que ya no prenda, que se apague, cosas así Entonces vamos a ver la lista de dispositivos que si tienes uno de estos probablemente te lleguen estos días la actualización e incluso a lo mejor ya está libre y solo es cuestión de que busques actualizaciones disponibles Entonces la lista completa es de el Xiaomi Mi 9, el Mi 9T, el Mi 9T Pro, el Mi 9 Pro 5G, el Mi 10, el 10 Pro, Note 10 Lite, el Redmi K30, el K30 5G, el K30 Pro, el K20, el K20 Pro, el Note 9, el Note 8 Pro y el Poco F2 Pro y el Poco X2 Eso sí, esos dispositivos de Note 9 y Note 8 Pro son en la India, se han comenzado a actualizar, entonces probablemente tienes la versión India de esos dispositivos Es que ya va a estarte llegando esta actualización y para los demás como el Xiaomi Mi 9T ya es una actualización oficial pero no está saliendo de golpe a todo el mundo No está saliendo escalonada a ciertas partes y va poco a poco, esto mediante Fireware y también recuerda que nunca nunca debes forzar la actualización Entonces tú tranquilo, va a llegar tarde que temprano a tu dispositivo Por ahora es todo por este video, coméntame de algún otro dispositivo que quieres que cheque cuando llegue la actualización Y déjamelo en los comentarios, aquí abajito, también dale like a este video para que más personas lo encuentren Y esta comunidad siga creciendo y puede traer más dispositivos, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, aquí abajito está el botón rojo Dale click y de nuevo por favor, recuérdame algún dispositivo que quieres que te revise Y ya te avisaré cuáles son los que están en proceso o cuánto más o menos van a tardar Es todo y nos vemos en un próximo video